Imputado por vejación, víctima de una menor en iglesia adventista. ¿Qué el Ministerio Público imputa por el delito de violación a un joven de 23 años que abusó a una menor en una iglesia adventista? El joven de 23 años acusado de violación ingresó a la Fiscalía para una declaración ampliatoria con el fiscal que investiga el caso, que decidió imputar a este joven porque encontraron indicios serios de responsabilidad en su contra. La víctima, la menor de edad, lo ha reconocido como autor de la agresión sexual y se encontraron en su poder fotografías y ropas que lo involucran en el hecho. Ya está imputado, es una persona de 23 años de edad y supuestamente la llevó a esta joven de 17 años a una de esas iglesias adventistas donde habría cometido el hecho de violación. El Ministerio Público ha encontrado bastantes indicios respecto al hecho porque hay un certificado médico forense, tenemos la declaración de la víctima. Todo ocurrió el viernes 5 de mayo cuando el imputado se encontró con la víctima y la trasladó a la iglesia adventista donde abusó de ella. Él tenía las llaves de la iglesia porque es estudiante de teología de la Universidad Adventista de Vinto y llegó a La Paz y se hospedaba en esa iglesia. Este sábado se desarrollará su audiencia en medios cautelares. La Fiscalía pide cárcel para el imputado.